Igual que ayer Y estamos acá tranquilos Haciendo el programa Divirtiéndonos un poco Sacándole una sonrisa a la gente En este día Espantoso Bueno, eso es lo importante Pero bueno, lo bueno es que estás ahí Dándole aliento a todos Y pasando un lindo momento De lo importante Bueno, Gabito Vamos a contarle a la gente Que Gabo estuvo en el show de Gerard En el 2017 Cuando fue estrenada la obra Deseos En el viejo estudio de Bartolomé Mitre Estuviste Exacto, sí, sí, estuve ahí Para presentar la segunda temporada de Deseos Y también viniste el año pasado Que fue lindo juntarte con Emma Sí, es verdad Sí, sí, ahí estuvimos también Presente Bueno, pero Quiero que me cuentes un poco De Nexo Bueno Estoy justo trabajando en eso Estamos haciendo Ultimando detalles Para presentar el trailer Seguramente ya la semana que viene Y después ya Una vez que esté presentado el trailer La fecha de estreno, ¿no? Así que estamos ahí Estamos ajustando motores Para lo que se viene La verdad que contento Contento con esta historia Que en realidad Estuvo en una historia Que yo había escrito hace tres años Y estuvo ahí guardada Se trataba de esto De un fenómeno Porque por un fenómeno meteorológico Las personas no podían salir De sus casas Y bueno, dije Que es medio loco Que las personas no puedan salir De sus casas por algo Dice, bueno Así que Lo guardé Eran varias parejas Y bueno Cuando pasó todo esto De la pandemia De todo este fenómeno mundial Que tampoco podíamos salir De nuestras casas Pero en realidad Por un virus No por un fenómeno meteorológico La saqué del cajón Y dije, bueno La modificé un poco Ajusté parejas Ajusté personajes Ajusté historias Y bueno Y se dio esta posibilidad De firmar esta serie De ocho capítulos Obviamente todos filmados Desde cada uno De sus casas Pero con dirección Con guión Con una linda historia Una historia de relaciones De encuentros De todo lo que va pasando En sus vidas A lo largo de este Este fenómeno meteorológico Donde no pueden salir Pero bueno Este Algo pasa en cada una De esas tres parejas Que son las protagonistas De esta historia De este cuento ¿No? Y va a ir Alguna plataforma Ese proyecto Sí En realidad va a estar Se va a presentar Por YouTube Así que va Seguramente va a salir Todos los lunes A las 22 horas Y bueno Y vamos a estar ahí Presentes con cada capítulo Cada capítulo Todos los lunes Va a estar ahí presente En Exo Y obviamente se va a mostrar El link en todas Las redes sociales ¿No? ¿Y ya tienen redes sociales De Nex? ¿O todavía no la hicieron? Estamos Estamos todavía Armando todo Porque nada Es todo ya Y la verdad Es que tuvimos Bastante trabajo Detallado En lo que es La postproducción Viste Que toda postproducción Lleva tiempo Y estamos trabajando En eso Y por eso el tiempo Pero una vez Que esté todo armado Seguramente se presente Directamente Así que Con todas las plataformas Y bueno Pero principalmente Va a salir por YouTube Contame un poco De los actores Está Nuestro amigo Pedrito Está Bueno Los actores son Pedro Fiorotto Amigo compañero De la vida Y bueno Estamos ahí Le conté el proyecto Enseguida Se lo puso al hombro Y estuvo ahí Ayudándome un poco Y bueno Así que está Adentro Pedro Fiorotto Adentro Micaela Shaper Que está ahí En México Viviendo En México Sí Están de EFE Pero bueno Pudimos Contactar con ella Yo Tenemos amigos En común Bueno Vos sos uno de ellos Y bueno Y nos contactamos Le conté del proyecto Le conté del personaje Porque obviamente Tenía que ver con eso Y si le gustaba Su marcha a esta historia Y bueno Desde el primer momento Dijo que sí Le encantó Le presenté el libro Le gustó Así que bueno También estamos También trabajando Con Paula Paula Rosen Que también trabajó En Deseos Así que bueno También Desde el primer momento Dio el ok Le gustó la idea Le gustó el personaje También está otro compañero Y amigo Que también está trabajando En citas Que es Ignacio Nacho Mey Y está también Este Rodrigo Martínez Fraud Que está viviendo En España Y bueno Y se copó también Con la historia Le conté un poco Y me dijo desde ya Así que Era una linda manera De volver a trabajar juntos Por más que esté Cruzando el Atlántico Y dijo bueno Dale Así que Estamos ahí los seis Ajustando motores Y bueno Y somos tres parejas En No podemos contar Quién está con quién Para no No expoliar un poco La serie Pero Pero bueno La verdad que Se armaron Cosas hermosas Y bueno Tuve la La posibilidad De trabajar En detalle Con cada pareja Sin que Se cruzaran Porque obviamente Era Una Forma de dirigir Distinta ¿No? Obviamente Estamos dirigiendo Cada uno Desde sus casas ¿No? Este Pero bueno Pudimos Pudimos organizarlo Pudimos armarlo Y la verdad que Súper contento Con el resultado ¿No? Así que estoy ahora Hoy justo estoy trabajando En la post De lo que queda Para Para el trailer Así que Se viene con todo Estoy muy contento Con Con lo que se está Mostrando ¿No? Así que están Todos los chicos Todos los que más o menos Conocen Venga algo Algo Nuevo ¿No? Y sí Obviamente Con citas Pero ya necesitamos Ver los nuevos protocolos Cómo va a ser La nueva forma De De trabajar Pero por el momento No tenemos Noticias Más que Esperar Tener paciencia Y el factor tiempo Es lo que hace Que Que tengamos Que Esperar ¿No? Y Contame un poco Sí De tus obras De teatro Sí Como Deseos O Planta baja Sí Contame Esas experiencias De hacer teatro Por ejemplo El Planta baja Sé que la hiciste En Gualeguaychú Sí Fue la versión Que llevé En realidad Bueno Fue una experiencia Distinta Llevarla a Gualeguaychú La obra se hizo En el año 2014 Este Con un grupo De chicos de acá Con Julio Que lo Lo conocés Están citas También Este Y Una compañera De San Martín Donde yo estaba estudiando En el Teatro San Martín Y otra Amiga y compañera De la vida Que también Era actriz Así que Bueno Se juntó Se hizo La primera temporada De casi 15 funciones En la Sala Brilla Cordelia En el 2014 Y bueno Y la obra quedó ahí guardada Con ganas de volver Pero bueno En ese momento Cada uno tenía Proyectos distintos Y era bastante difícil Volver a conectar Y teníamos que esperar Bastante Así que Tres años después Se presentó Un amigo productor En Gualeguaychú Vicky Dargain Que trabaja allá Que trabaja allá En toda la parte De cultura De arte Me ofreció Este proyecto De poder Dirigir la obra Y llevar Gente y compañeros Tanto de Gualeguaychú Como de acá Y bueno Se armó Nuevo elenco Se conformó Ese nuevo elenco Para llevar A la temporada 2018 A Gualeguaychú Así que Estuvimos con Casi también Dos o ocho funciones Allá en la temporada Haciéndola los domingos En Gualeguaychú Era todo un desafío Volver a agarrar la obra Después de tres años Volver a ajustar Cositas Que quedaban ahí Y yo obviamente No estaba actuando Sino solamente Dirigiendo la obra Así que Fue un desafío También para mí Porque estuve desde afuera Donde pude ver El todo ¿No? Porque una vez Cuando está dentro De una hora También Hay cosas Que se pierden O estás De los dos lados En este caso Pude ver como El resultado final Y bueno Y también fue Un desafío En lo personal Y en lo profesional ¿No? Para mí Pero fue una experiencia Hermosa en ese año Así que Con lo que respecta A Planta Baja Me encanta Y está la obra ahí Guardada Para cuando tenga Que salir de vuelta Al ascensor Al ruedo ¿No? Y bueno Con deseos También con deseos Fue todo un desafío Bueno Fue en un momento Donde decidí Hacer algo distinto Una obra un poco Más jugada Con una historia distinta Ya no era una comedia Sino era un drama Que tenía Tocaba temas Bastante vulnerables De las personalidades Y bueno También tuvo Bueno También hice dos temporadas Pero contame Con algún Otro cambio De elenco Y esa obra Seguramente Va a estar próxima Si el año que viene Sale todo bien Y todo Era un proyecto Para llevarla A España Este Y tengo ganas De moverla Porque la verdad Que es una historia Distinta Pero Pero que tiene Algo 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 mágico Que está bueno Esto de De las relaciones ¿No? Yo siempre Como que En cada historia Que hago Hago foco en eso ¿No? En las relaciones De las personas Para mí es súper importante Así que Muy contento Con eso Jerry Yo siempre Me acuerdo Sí Fui la Vi las dos temporadas De deseos Claro Veniste de una Cubrir prensa ¿Te acordás Que hice prensa La primera temporada? La primera Sí Claro Estuviste ahí Y después la segunda También estuviste En el estreno De las dos Y después viniste De otras veces Varias Un par de veces Tenemos una amiga En común Igual Le contamos a la gente Que estuviste ahí Estamos con Ivana Y Viri Que le mandamos un beso Ahí Y además Me gustó mucho También La segunda temporada Además que estuvo El elenco Original Menos que entró Paula Claro En reemplazo De otra compañera Que teníamos En el elenco En ese momento Pero bueno Por temas Diferentes Que va pasando En la vida No estuvo más Y bueno Vino otra compañera Que la rompe Paula La verdad Que es muy contento Y además Nos hicimos muy amigos Con Paul Una chica Súper talentosa Súper profesional Súper respetuosa Y eso hace que también En cualquier tipo de elenco En cualquier cosa Que uno arme Sea Sea lindo Poder disfrutar De eso Y además Vamos a decirle A la gente Que con Paula Compartimos cinco días Ahí Gualeguachú Claro Bueno Eso fue Hace dos años Atrás Hicimos 2018 Hicimos el proyecto El santuario De las rosas Que es un proyecto Que tenía como Como rol A Ivana Como primera vez Como directora Y donde yo fui Como Como director creativo Y la verdad Que estuvo muy bueno La experiencia De llevar Casi 15 personas En un hostel Y armar Esta gran historia Que seguramente Ya tengamos También novedades Con respecto al trailer Y poder presentar También de lo que Se estuvo armando Allá Si fue una Lindas noches Ahí en el frigorífico En el frigorífico Abandonado Con los murciélagos De protagonista Era para filmar Una película De terror Pero bueno Tiene que ver Un poco con la historia ¿No? Y además Y vos estuviste Actuando Y estuviste haciendo Del personaje Del compañero Fiel Del protagonista Del vampiro Juancito No Juancito Creo que era No me acuerdo No Romarito Ah Romarito Romarito Vos sos Juancito En citas Exactamente Así es Así es Viste Este Así que Contento Contento Bueno Vos todo bien Entonces Yo todo bien Por suerte Bueno Bien Escribiendo Algunas canciones Ajá Escribiendo guiones Bien Para A ver Si se puede Hacer algo Este año Con algunos Temas Que tengo Preparado Con la banda De Burton Qué bueno Qué bueno Sí Siempre está bueno Viste En este momento También uno Tiene que Tomarlo como Posibilidad Más allá De todo Lo que Todos estamos Pasando En mayor O en menor Rango Estamos todos En la misma Y la idea Es poder Los que Somos artistas Los que disfrutamos Creando Digo Está bueno Poder Llevarlo Y enfocarlo Para ese lado Así que Está bueno Esto que puedas Crear Escribir Construir Me parece Sumamente Favorable Pero Quiero que me Cuentes un poquito De tus comienzos Tus primeras obras Qué fue lo que Te inspiró a ser Actor Bueno Actor creo que Soy chico Y armando Historias también Lo que pasa Que uno Viste siempre En la adolescencia Como que uno Empieza como A fijar el rumbo Y nada Y decidí como Bueno Bueno Soy actor Pero no No era solamente Ser actor Sino era también Estudiar Capacitarme Para encontrar Todas las herramientas Que necesitaba Para construirme Como actor A ver Siento y siempre lo digo No, el actor se nace No se hace Todo eso lo tiene dentro Viste Como es el que canta Vos podés ir a practicar Canto y todo Pero Eso lo llevas dentro Y solamente El que lo siente Sabe lo que es Y en este caso Yo siento actor Desde que Tengo uso de razón Soy actor de la vida De todo lo que me Amo el arte Amo actuar Pero no solamente Me pasó que Amo actuar Sino también me pasa Que me gusta Crear Entonces ahí es donde Me empiezo a escribir Empiezo a crear Empiezo a contar historias Y empiezo a armarlas Y bueno Me fui instruyendo A medida que fue pasando El tiempo En la adolescencia Después Lo fui tomando como hobby Iba a agarrar una carrera Terminé el secundario Y dije bueno Voy a empezar la abogacía Y después dije no Pero no es lo mismo Así que me puse a estudiar Un poco de cine Un poco de guión Un poco de esto De lo otro Y empecé a tomar Como herramientas Que me facilitaron Lo que realmente Estaba buscando Que era esto El camino del artista Con el menor El mayor rango Esto va de acá para allá La carrera Del actor baja Subes como una calecita Pero Desde muy chico Desde que Ya te digo De los 4 o 5 años Me venía una imagen A la cabeza No sé De estar en el jardín Y armar como Un escenario Y armar Los personajes Y armar Con telas Y con cosas Y eso Y acá estoy En el camino Y está bueno Está bueno Está bueno Qué sé yo Cuando uno Realmente Sabe la misión De su vida Y poder trabajar De esto Más allá de todo Y de a veces Tener otros Laburos alternativos Porque a veces Lo necesitas Por una cuestión lógica De donde uno está Necesitas como Eso Pero siempre digo La misión Es esa De seguir Luchando Por lo que uno le gusta Por lo que uno es Y eso es lo más Importante Así que Sí, eso Soy actor Desde que Desde que Soy chico Son malplatenses No Si no me equivoco No soy de malplata No, viví en malplata Soy de barracas Nací en barracas Nací en barracas Y Estuve hasta los 13 años En barracas Después estuve Casi un año En la drogué Viviendo Y después Me fui a vivir Nueve años A Mar del Plata Y en Mar del Plata Me tocó toda la adolescencia ¿No? Estuve a los 14, 15 años Y a los 24 Ya me vine para Para Baires Para mi Baires Querido Que amo Amo Buenos Aires Amo Capital Es como que Me siento tan cómodo Acá Y nada Me volví Y ya me volví Para quedarme ¿No? Y ahora ya estoy en Palermo Desde que llegué Estuve un par de meses Ahí en Boedo Volví Después Estuve ahí dando vueltas Pero siempre estuve Como mi lugar Fue acá En Palermo Y es re contento Estoy sumamente agradecido En el lugar que estoy Y donde voy Hacia donde voy ¿No? Y tus profesores de teatro ¿Quiénes fueron para? Mirá Arranqué en Adrobé Con profesores de ahí Después seguí en la escuela De Mar del Plata Después estuve en el Carreras Estudiando teatro Con María Carreras La hija de Mercedes Carreras Con Rodolfo Barones Con Jorge Amendaburu Esos fueron Profesores en Mar del En los dos años Que estuve estudiando teatro En En Mar del Y después En la escuela de actores Y después acá En el San Martín Este También estuve con Un gran profesor Y bueno Y estoy Y después bueno Estuve tomando varios cursos Varios Masterclass Este De teatro Con varios 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 Muchos Así que Acá Néstor Zabatini Perdón En el San Martín ¿No? Estuviré un año ahí con Con él También aprendiendo mucho Yo de cada uno Tomo Mucho La verdad que a mí me encanta Estudiar Creo que uno Nunca tiene que dejar de estudiar Sea lo que sea ¿No? Para Seguir aprendiendo Es como yo digo Entrenar La palabra entrenar Te lo dice El entrenamiento Tiene que ver con eso Con Con tomar y asumir El compromiso De avanzar Y de seguir aprendiendo Porque uno Esta carrera nunca Carrera no le digo Camino Nunca Deja de aprender ¿No? Siempre hay cosas nuevas Que Que vienen Y siempre está bueno Estar ahí atento a eso ¿No? Pero bueno También me agarra Esto de no solamente Ser actor Sino también Ser productor Y producir Mis propios proyectos Mis propias Mis propias Ideas Y llevarlas a cabo La verdad que Eso me Me da como siempre Más fuerza Para seguir avanzando Con cada proyecto Y cada vez le pongo Más cosas Y cada vez Siento que Estoy más profesionalmente Puesto Más seguro ¿No? También los años Te da eso ¿No? La seguridad Y la confianza Para poder seguir avanzando Así que En eso estoy como Reinspirado Y bueno Y este año Arranqué con la carrera De coaching Coaching ontológico Este Que son dos años Y también Tiene que ver Con Con la filosofía Con una parte De la rama De la filosofía Amo la filosofía Y también Tiene que ver Con Con La transformación Del ser ¿No? Así que Eso también me pone En un lugar Sumamente Lindo No sé si cómodo Porque estoy aprendiendo Mucho también de eso Pero Como que me pone En una En un lugar Sumamente Donde Quiero estar Así que Bueno Gabito Sí Me gustaría Chalar mucho tiempo Con vos Ojalá que pronto Nos podamos ver Pero ya Tenemos que ir Cerrando el programa Somos vecinos Encima Somos Estamos a poquitas cuadras Estamos Ahí cerca Así que bueno Te mando un abrazo Enorme Y gracias por estar Siempre Presente en el show De Gerard Te quiero mucho Seri Gracias a vos Yo también hermano Por darme el espacio Dale Nos vemos pronto Para mí es un siempre Abrazo Un abrazo Dale Saluda a toda la gente Chau chau Bueno Hemos Terminado el programa Del día de hoy Quiero agradecer mucho Al doctor Pablo Hala 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 ¡Gracias!